Les voy a presentar lo que es vulnerabilidad de la cuenca del Plata, el cambio y la variabilidad climática, impactos observados y escenarios futuros. La charla está organizada en tres partes. Primero vamos a clarificar unos conceptos. ¿Qué es variabilidad? ¿Qué es cambio? ¿Cuáles son los forzantes climáticos más importantes en la cuenca del Plata? Que ya habló mucho Guillermo, eso va a ser muy breve. Vamos a hablar de variabilidad y cambios observados y proyectados. ¿Qué ha pasado en el último siglo? ¿Cómo han cambiado los eventos extremos, principalmente en el nordeste de Argentina? ¿Cuáles han sido sus impactos? ¿Cuáles son los escenarios que vamos a esperar del clima futuro? Finalmente vamos a hacer una breve reseña de vulnerabilidad y riesgos claves y algunas medidas de adaptación y mitigación en línea con los objetivos de desarrollo sostenible que se han planteado en la Agenda 2030 en el 2015. Bueno, ustedes ven aquí una gráfica que muestra la precipitación anual en el nordeste de Argentina entre 1900 y el 2012. Ustedes ven una pequeña línea aquí que dice que el promedio de precipitación en esta zona es de mil milímetros. Pero ¿cuál es la probabilidad de que realmente un año llueva en mil milímetros? Cero. Nunca llueve el promedio. Toda esta fluctuación por encima y por debajo de esta línea es la variabilidad climática. Entonces, son las variaciones en el estado medio y otras propiedades estadísticas, como puede ser el desvío estándar, la ocurrencia de extremos, en todas las escalas temporales y espaciales. Eso es variabilidad climática. Ahora bien, dije todas las escalas temporales y espaciales. ¿Qué son las escalas temporales de variabilidad? Fíjense, hoy les mostraba una gráfica que mostraba la precipitación anual. Esta es la precipitación media mensual o unos patrones que muestran la precipitación media mensual, en donde ustedes ven cambios abruptos entre años, o años con excesos hídricos, perdón, de lluvia marcados en verde y años con déficit de lluvia marcados en marrón. Fíjense cómo esto fluctúa. Esa fluctuación entre años se denomina la variabilidad interanual y es la que más contribuye a la formación de eventos extremos, principalmente vinculado, como dijo Guillermo hoy, al niño que es el forzante más importante en nuestra región. Ahora bien, si esta serie la suavizamos un poco, le aplicamos un filtro, o sea, en esta zona la vemos filtrada, se ve lo que se ve aquí abajo. En esta región tuvimos del 60 hacia atrás un periodo seco en comparación a lo que fue del 70 hacia esta parte con un periodo húmedo. Entonces hubo una tendencia, que es un cambio, un break, una partición de esta serie que da idea de un cambio de largo periodo y además ustedes pueden ver en líneas llenas una variación mucho más lenta que las variaciones interanuales. Estas variaciones mucho más lentas que oscilan sobre la tendencia es la variabilidad decadal. Digamos que las tres componentes te dan la serie final, que es esta que tenemos acá arriba. Tenemos variabilidad interanual, que es la más importante, decadal, que es bastante importante en nuestra región y una tendencia muy importante. Ahora bien, ¿qué es entonces el cambio climático? Bueno, el desarrollo tecnológico del último siglo ha provocado una aceleración de las tasas de cambios y una modificación de la duración de los ciclos de la materia, dando origen al cambio ambiental global. Dentro de las componentes del cambio ambiental global, uno de sus componentes es el cambio climático, que ha acaparado en los últimos años tanto la atención científica, mediática y popular y puso la cuestión ambiental en el centro de los debates. Lo más conocido del cambio climático es el aumento promedio de la temperatura media global. Entre 1860, que es luego de la época de la industrialización a estos días, la temperatura media global se fue incrementando con tendencias cada vez más crecientes según nos aproximamos a nuestros días, a estas décadas. Entonces, estrictamente, y esto es importante porque se puede preguntar, ¿qué es el cambio climático? Es un cambio en el estado medio del clima que puede ser identificado por cambios en la media o en la variabilidad de sus propiedades y que persiste por un extenso periodo, típicamente décadas o más extenso. Fíjense cómo ha cambiado, este es el mismo gráfico que mostraba antes, cómo ha cambiado la anomalía de la temperatura. Hoy Guillermo explicaba lo que es una anomalía, por abajo, por encima de un valor normal. Entonces, en todo el promedio, hasta el año 1950, estuvo por debajo y ahora la tendencia se ha incrementado del 50 a esta parte en la temperatura media global considerablemente. Curiosamente, lo mismo pasó con la temperatura media global de la superficie del mar. Las dos temperaturas se han incrementado en un periodo largo de tiempo, décadas o más, dando origen a lo que es irrefutable, que es un cambio climático, al menos en temperatura y en temperatura del mar. Ahora bien, ¿el cambio climático sí o sí es antropogénico? No. Se puede deber a procesos naturales internos del sistema o a forzantes externos. No estoy diciendo que sí o sí un cambio climático es antrópico o influido por el hombre. Un cambio climático es un cambio en los valores medios de cualquiera de las variables climáticas que se extiende por un periodo largo. Ahora, pasemos a la parte de fenómenos globales de manera muy escueta. Vemos que en nuestra región, en el sudeste de Sudamérica, donde se ubica la Cuenca del Plata, Guillermo hoy mostró también una linda animación, donde se ve que estamos rodeados de masa de agua. Una gran masa de agua del Pacífico, del Atlántico, influido por otros océanos también, el Índico y otros, que regulan mucho la forma o cómo el clima se conforma en nuestra región. Ya se habló bastante de esto, lo voy a pasar rápido, pero bueno, es un patrón climático, el niño, el fenómeno del niño, oscilación del sur, es un patrón climático recurrente, que implica cambios en la temperatura del océano en la parte central y oriental del Pacífico Tropical, acá se corrió, esto era más abajo, con la niña, con sus fases extremas, la niña y el niño. Ya Guillermo explicó hoy que los máximos valores se dan entre diciembre y febrero, que persiste por 9 a 12 meses, ocasionalmente lo ha hecho por 2 años, y lo más importante es que tiene un comportamiento cíclico de variabilidad interanual. También Guillermo lo explicó claramente hoy, es el forzante más importante de variabilidad interanual, con periodos que van entre los 2 y los 7 años. Variabilidad interanual de corto periodo. Esto también ya se mostró cómo afecta al niño del sur de Sudamérica, en esta región, con excesos de precipitaciones, en lo que es el noreste brasilero con déficit, al igual que el norte de Bolivia y el sur de Perú. Se nota que en esta región los efectos del niño son un poco más débiles que lo que es en Cuenca Alta, yo llamo Cuenca Alta del río Paraná, la zona de recarga, donde tiene una correlación mucho más fuerte con lo que pasa con el niño y con la niña, por eso ya vamos a ver más adelante que los caudales del Paraná están muy correlacionados con los eventos del niño y la niña. En lo que es el noreste de Argentina, las anomalías son positivas, pero están mucho más influenciadas por lo que es precipitaciones convectivas, que también se activan mucho durante fenómenos del niño, y contrariamente se pierden un poco de energía durante fenómenos de la niña, pero quiero que esto les quede bien grabado, que en la zona de recarga o en la Cuenca Alta del río Paraná es la zona donde más impacto tiene el niño en nuestra región, o en lo que es la Cuenca del Plata, claro, a eso me refiero. Ahora bien, ¿es el fenómeno del niño el único forzante del clima en la Cuenca del Plata o en el nordeste de Argentina? Definitivamente no, es el más importante seguro, pero hay muchos otros fenómenos oceánicos atmosféricos que impactan en nuestra región. Por ejemplo, se ha determinado en los últimos años que existe una modulación o una exacerbación de los fenómenos del niño o la niña por los comportamientos que tiene el Atlántico en su porción tropical. El océano Atlántico en esta porción tiene una variabilidad, como les explicaba, más lenta, decadal, y da origen a una oscilación que se llama la oscilación multidecadal del Atlántico. En inglés es SEIMO, Atlantic Multidecadal Oscillation, y se encontró que cuando están en fases opuestas, o sea, el niño, cálido el océano Pacífico. Por ejemplo, fíjense el niño del 98, por acá, es cálido en el océano Pacífico, pero el Atlántico se encontraba en una fase fría. Entonces, todos los eventos del niño que estuvieron entre el 70 y el 2000, han sido exacerbados por esta fase fría del Atlántico que hizo que esos eventos del niño, quizás, quizás los impactos en nuestra región estuvieran más exacerbados. De hecho, por ejemplo, la inundación más grande del Paraná fue en el 83 cuando el EIMO también estaba, la oscilación del Atlántico multidecadal, estaba en una fase bien fría y el niño fue un niño realmente muy fuerte. Como este forzante, hay muchos otros, el índico influye, el índico influye, lo que pasa en el norte del océano Atlántico también influye, y hay muchas otras configuraciones oceánicos atmosféricas que influyen en el clima del sudeste de Sudamérica y de la cuenca del Plata en general. Entonces, a ver, dijimos que cuando había niño, llovía más, cuando había niño, llovía menos. Entonces, ah, ok, si hay niño, probablemente haya una inundación y si hay niña, probablemente haya una sequía. Tampoco, no necesariamente. Es muy probable que eso suceda, hay mucha evidencia científica de que eso suceda, pero hay otros fenómenos a diferentes escalas, por ejemplo, asociados a fenómenos de escala intraestacional, intraseasonal scale, que influyen, por ejemplo, en la formación de lluvias intensas de tipo convectiva. Nuestra región es una de las regiones del mundo donde se dan más lluvias intensas del tipo convectivas. En enero del 2017, la situación era una niña débil. Aquí se estaba empezando a formar una niña que después fue débil, pero ahí estuvo. Y en esta zona hubo una inundación terrible, con lluvias de hasta 300 milímetros. Esas lluvias fueron formadas, ocasionadas aún en un fenómeno, la niña, por un fenómeno de semanas que es un patrón cis, que se llama seasonal intraseasonal, y a una fuerte actividad convectiva en la región. Yo siempre resalto que este gráfico, el nordeste de Argentina es una región en el mundo con mayor frecuencia de tormentas convectivas. Fíjense, los puntos en violeta y en negro son las tormentas convectivas que se dan o que se dieron en el periodo que estuvieron analizados. Junto con la región central de la llanura de Estados Unidos, esta región es la región donde más lluvias intensas del tipo convectiva se dan, cada vez con mayor magnitud y mayor frecuencia. Pasemos al segundo de los puntos que les planteaba al inicio, viendo un poco de variabilidad y cambios observados y proyectados y sus impactos. Esto es una generalidad, bastante gráfico y sencillo de entender. Todo lo que sea cambio por un aumento está marcado con una flecha roja ascendente, un decrecimiento con una flecha negra descendente, los cambios estacionales con flechas concéntricas, y después tenemos los factores que han sido impactados, la temperatura, los glaciares, la precipitación, el caudal, la cobertura de bosques, el uso del suelo por agricultura y los vectores que transmiten enfermedades. Fíjense que hay un patrón muy marcado, común, que ya se conoce mucho en el mundo, que es la temperatura aumentando en todo el continente. Una disminución de la cobertura de bosques, bastante asociada al aumento del uso del suelo por agricultura, y también en toda esta zona hubo un aumento de los casos de enfermedades vectoriales, especialmente en dengue, chikungunya, zika, incluso malaria. Otro de los puntos muy importantes aquí, que nos vamos un poquito de la región, pero es el importante retroceso de los glaciares en la zona andina, central y tropical, y en la Patagonia. Es uno de los cambios más importantes que se han dado en el sudeste de Sudamérica, directamente asociados al aumento de la temperatura media en todo el continente. Ahora, pasemos, después de esta generalidad, a lo que pasó en la región nordeste de Argentina. Primero les muestro las tendencias en la precipitación anual de todo el globo. Fíjense que en la mayor parte del globo hay tendencias positivas que están en verde. Hay muchas más áreas con tendencias positivas que con tendencias negativas, y justamente las regiones más áridas tienden a ser más áridas, y las regiones húmedas tienden a ser más húmedas. Ese es el patrón. En el sudeste de Sudamérica, hasta el 2000 había un incremento de aproximadamente el 23%, con mucha variabilidad espacial, algunos lugares más, algunos lugares menos, y es muy llamativo que en esta región de Chile hubo un decrecimiento muy importante también. ¿Qué pasó en el nordeste de Argentina? Hubo un corrimiento de las hisoyetas. O sea, las hisoyetas en negro, que estaban entre 1950 y 1969, se desplazaron hacia el oeste, incrementando la lluvia, el patrón es norte-sur, de la disposición de las hisoyetas, en gran medida, y se desplazaron hacia el oeste. O sea, llueve más hacia esta zona. Y además, se incrementó el número de casos con precipitaciones intensas. Este gráfico muestra la precipitación mayor a 100 milímetros en dos días. Desde el 70 a esta parte, se incrementó considerablemente el número de eventos con precipitación mayor a 100 milímetros en esta región. Este aumento de la precipitación se vio amplificado en las señales de caudal. Este trabajo lo hizo Hugo Berberí con Barros en 2002, en donde muestran que las tasas de lluvia cambiaron entre un 23, digamos, entre un 23% y un 16% en total. Y las tasas... No, perdón. Aquí estamos en el periodo 51-70 al 80-99 con un 16% y casi se dobló en lo que es la señal de caudal. O sea, hubo otros factores, además de la lluvia, probablemente el cambio de uso de suelo, entre otros, que hicieron que los cambios de lluvia se vean amplificados en caudal. Esta variabilidad que yo les contaba antes que era muy importante como la interanual ha contribuido al desarrollo de los principales eventos extremos en nuestra región, que están aquí marcados con puntos negros. Fíjense como en esta parte, del 70 a esta parte, se ve más verde, que fue el periodo más húmedo en donde se dieron los mayores eventos extremos. Que yo les dije, si había año niño y encima el Océano Atlántico estaba en fase fría, intensificó todo este periodo húmedo del 70 al 2010, si queremos. Esto es lo que les mostré hoy también, un periodo seco del 60 para atrás y luego un periodo húmedo. Ahora bien, ¿qué pasó con el río más importante que es nuestro río Paraná? Esto es medido en corrientes o en timbúes, en timbúes. Se ve que las cuatro mayores, bueno, esta le falta actualizar, llega hasta el 2014, que las cuatro mayores crecidas se dieron entre el 65 y el 2000, con la más grande en el 97-98 cuando fue el niño y en el 83 cuando fue un niño. Todos estos puntos son directamente correlacionados a eventos del niño. Como les expliqué y les digo nuevamente que acá se ve también el cambio que había en lluvia, se ve reflejado en caudal. Y si ustedes se acuerdan, en lluvia no era tan abrupto, acá se ve más abrupto. Ojo que también acá hay mucho condicionante antrópico porque fue la época en que se hizo todo el represamiento del río. Entonces, si bien eso impacta más en los caudales mínimos, en los caudales medios también está impactado. Pero de todos modos, la señal se mantiene y el hallazgo es válido, digamos. Se ve un aumento importante, más importante en caudal que en lluvia, en donde se estacionó luego en esta variabilidad decadal asociada a la oscilación multidecadal del Atlántico que causó las peores crecidas del río Paraná en nuestro siglo. Digamos, al estar el río intervenido siempre tenés capacidad de regularlo. Entonces tenés mucha regulación del río. El mayor problema, si vos querés, para cuenca baja es cuando los caudales son mínimos. Porque si el que puede aprovechar el recurso es aguas arriba, ¿no? Si en este caso las represas brasileras, que hay muchos, regulan y se quedan embalsadas con el agua, se siente la bajante arriba-abajo. Digamos que yo me iría más a que viene por el lado de la niña los mayores efectos. Porque cuando viene por el lado del niño que es exceso, con mucha agua, quieren largar el agua, digamos, básicamente. Es una cuestión regulatoria, meramente regulatoria del río que va por toma de decisión, digamos. No sé si responde. ¿Ok? Sí, digamos que yo no lo atribuiría solamente al niño, sino a la toma de decisión de la regulación de las propias represas. Probablemente en años más secos, que pueden estar influidos por año la niña, tengan que tener un criterio de regulación y en años niños probablemente otro. Digamos, siendo cautos en la respuesta. La temperatura máxima y mínima, arriba máxima, abajo mínima en el último siglo, se nota que tuvo la máxima un mayor impacto de la variabilidad de Cadal, y la mínima tiene un cambio también muy marcado a partir del 70, con un aumento considerable que ya vamos a ver más adelante en eventos extremos. Entonces, vimos variabilidad, vimos cambios, vamos a ver qué ha pasado en eventos extremos. Focalizándonos en la cuenca del Plata, hubo una mayor frecuencia y severidad en las crecidas inundaciones, ya lo comenté bastante, esto es un caso icónico que ha sido de aquí muy conocido en 1983 con una de las mayores crecidas del río Paraná y en abril del 2003 con la crecida del otro río de nuestra ciudad que es el Salado. Lluvias intensas más asiduas, tenemos un caso muy icónico que ha sido el de la Plata en abril del 2013, que se cobró varias vidas también. Un incremento en la frecuencia de sequías estacionales, ya lo voy a explicar por qué si llueve más hay un incremento en la frecuencia de sequías estacionales y unas tendencias muy notorias hacia condiciones más cálidas. Entonces, para ver esto nosotros hemos estudiado una serie de índices sencillos que muestran los extremos de temperatura y de precipitación. En cuanto a los extremos de temperatura, este es un índice que se llama días cálidos, que es un índice que mide el porcentaje de días en que la temperatura máxima excede el percentil 90 de la distribución de temperaturas. O sea, la máxima es el 90% más alta que el normal. Y por otro lado, los días fríos, el porcentaje de días en que la temperatura máxima es muy baja, o sea, menor al percentil 10. O sea, tenemos la parte alta de la distribución y la parte baja de la distribución. Lo que ustedes pueden ver en nuestra región fue que los días cálidos aumentaron considerablemente del 90 a esta parte y los días fríos bajaron también de un 10 a un 7% y acá aumentaron de un 10 a un 15%. Todo esto tiene una tendencia a un calentamiento regional. Esto es lo que en cuanto a temperatura máxima, o sea, lo que es cambios en eventos diurnos. En cuanto a la temperatura mínima que está asociada a eventos nocturnos, o sea, las noches cálidas, aquel porcentaje de noches, de días, por año en que la temperatura mínima es muy alta, otra vez, por encima de 90 y las noches frías cuando es muy baja, o sea, por debajo de 10, los dos extremos nuevamente de la distribución, vemos que hubo un aumento considerable de las noches cálidas a partir del 70 y una disminución de un 15 a un 10% de las noches frías. Otra vez, los eventos de temperatura mínima muestran un cambio marcado hacia un calentamiento regional, muy marcado. Ahora bien, los días de heladas esperábamos que hayan cambiado un poco más, pero no, no hay una tendencia de cambio notoria, al menos del 63 al 2013 y simplificado mucho a los días en que la temperatura mínima es menor a 0 grados, es un índice estándar nada más asociado a días de heladas. No hay una tendencia, hay una importante influencia de la variabilidad decadal y muy influida por las condiciones del niño y la niña. La niña, cuando es un evento de la niña que las condiciones suelen ser más secas, hay muchas heladas y más frío y al revés, cuando es el niño que hay más humedad, por ende hay pocas heladas y menos frío. Lo que sí se vio y está muy comprobado por la comunidad científica es que se redujo el periodo de heladas. La primera helada se da más tardía y la última más temprano. El periodo de helada se redujo. Esto está muy comprobado. En cuanto a las olas de calor y de frío, estudiamos un par de indicadores que mide la duración de las olas de calor de más de cinco días consecutivos y la duración de olas de frío de más de cinco días consecutivos. Se ve que hubo un aumento considerable de la duración de las olas de calor y una importante reducción de las olas de frío. Otra vez, todo muestra una tendencia hacia un calentamiento regional en los eventos extremos. ¿Se entiende? Si no me preguntan, por favor. Esto lo expliqué al principio, pero ahora les voy a mostrar por qué. Este es un índice muy sencillo. Estudiamos otros. Acá presento uno muy elemental, que es el índice de intensidad diaria simple. ¿Qué es lo que hace? Tomar los días de lluvia. La cantidad de lluvia en los días lluviosos te da la intensidad. Entonces, se ve que del 60 a esta parte una tendencia muy marcada de un aumento de la intensidad de los eventos de lluvias, de lluvias intensas en un día y que el centro sur de la provincia de Santa Fe, que es esta nuestra provincia que parece una bota, ha sido una de las zonas con más aumento de la intensidad junto con el norte de la región noreste, si quieren. Entonces, aumentaron las lluvias intensas, hay una tendencia hacia un calentamiento regional y además evaluamos un índice que es cuántos días secos consecutivos por año hay. Evaluamos, contamos la cantidad de días secos consecutivos entre el 63 y el 2013 y los pusimos por año y vimos casualmente que hay una tendencia a un incremento. O sea, también los días secos consecutivos o el máximo periodo sin lluvia por año ha aumentado. Entonces, las lluvias intensas aumentaron, llueve más, pero probablemente, aquí no lo muestro porque no están los días, la cantidad de días con lluvia, probablemente condensados en menos días. Entonces, hace que precipite más intensamente con mayor frecuencia, pero a la vez haya periodos de sequías estacionales en nuestra región que suelen ser bastante, bastante severas y sobre todo en esta zona que es el norte del noreste de Argentina en donde el acceso al agua es mucho más vulnerable. Así que esta zona se ve impactado por eventos más intensos de lluvia y además por periodos secos consecutivos más intensos también. Acá lo que le voy a hacer es un paneo de los impactos regionales rápidamente, otra vez para pasar de lo general a lo particular. Yo les dije hoy que el retroceso de los glaciares en los Andes era uno de los cambios más importantes que había tenido América Latina. Fíjense, esta gráfica te muestra el nivel de confianza en la atribución, es decir, qué atribuido es el cambio al cambio climático, cuán atribuido es, desde muy alto hasta muy bajo y qué nivel de confianza hay en las tendencias que yo les mostraba hoy. Entonces, en cuanto a la tendencia es muy alto el nivel de confianza y hay una alta atribución a la injerencia del cambio climático en el retroceso de los glaciares. Luego pasamos a un nivel de confianza alto en donde vemos que hay un blanqueamiento de los arrecifes de coral en la zona central y un aumento en los caudales de la Cuenca del Plata que fue lo que les mostraba también hoy. Pasando a una confianza media y a una tendencia alta tenemos cambios en los caudales extremos en el río Amazonas, erosión costera y otros impactos físicos en el nivel del mar a nivel continental, aumento de la frecuencia y la extensión de la fiebre del dengue y la malaria como les mostraba hoy en toda la zona este de Sudamérica, y los cambios en la zonificación agrícola particularmente en la zona sur del sudeste de Sudamérica. Luego, con menor confianza tenemos un aumento de rendimientos agrícolas, un aumento de precipitaciones intensas y riesgo de deslizamiento de barro porque están más asociados a cuestiones antrópicas. Por ejemplo, el aumento de los rendimientos agrícolas si bien se vio beneficiado por un contexto más húmedo hubo todo un background de modificaciones genéticas y de mejoramiento tanto de fertilizantes como de otras tecnologías que hicieron que se beneficie aún más el contexto húmedo ayudó pero probablemente no se puede atribuir directamente al contexto húmedo de la región este aumento si no está muy influenciado por otras cuestiones económicas sobre todo tecnológicas. ¿Ok? Ahora pasando vamos a focalizarnos entonces lo que es el nordeste de Argentina y le voy a mostrar un paneo más esquemático no tan físico-teórico digamos. Hubo en los recursos hídricos un aumento en las inundaciones y crecidas extraordinarias influenciados por un aumento en la precipitación y un incremento en los extremos de precipitación intensas esto hizo que esto y otros factores hicieron que se incrementen los niveles freáticos disminuyan la capacidad de infiltración y haya un mayor escurrimiento superficial que hizo que muchos de los ríos doblen incluso los caudales a la señal de lluvia y causen entre otras cosas este hecho muy lamentable que fue en nuestra ciudad. Además hubo sequías hidrológicas registradas severas entre 1901 y 1960 en este periodo incluso hemos detectado también no nosotros sino muchos otros autores de la de la comunidad científica que hubo una Pampas Dust Bowl que es conocida las tormentas de arena del lejano oriente bueno en nuestra región también hubo incluso me he enterado en alguna reunión anterior que el surgimiento de los grupos CREA que son los grupos de asesores fue justamente por estas causas por causas de sequía así que bueno ahora tienen que lidiar con un evento húmedo pero se han iniciado por sequía y en nuestra época o en nuestro periodo más húmedo hiperhúmedo la amplia variabilidad interanual ocasiona sequías también muy severas en nuestra región también hubo inundaciones y crecidas en las subcuencas de grandes ríos directamente influenciadas por el aumento de las precipitaciones intensas este es el mismo arroyo que muestro acá es este ok luego de una lluvia intensa de 200 milímetros en noviembre de 2013 también en cuanto a recursos hídricos lo mostré hoy problemas de gestión del recurso más vinculados al aumento de días de calor y de días secos consecutivos sobre todo en la zona norte del nordeste de Argentina donde el acceso al recurso de agua es mucho más complejo en sí en cuanto a agricultura y ganadería también lo dije hubo una extensión de los territorios agrícolas al noroeste favorecido por el aumento de las precipitaciones anuales y por otros factores también lo dije no climáticos económicos tecnológicos etc lógicamente las crecidas e inundaciones han afectado la productividad esta imagen es una zona isleña del río Paraná en donde hay que sacar todo el ganado en épocas de crecidas por el aumento de los caudales por el aumento de los estados extremos de precipitación y los aumentos de lluvias intensas en cuanto a agricultura y ganadería hubo un importante también impacto en los efectos sobre rendimientos en especial de los cultivos de invierno trigo y colza por el aumento de las temperaturas mínimas y la disminución de los días fríos y también alguna modificación de los ciclos de cultivos especialmente el maíz por los entiendo yo no soy agrónomo pero por lo que me han explicado por las diferencias entre los periodos de heladas entonces se puede plantar antes entiendo yo entonces otro de los impactos muy importantes es que las sequías agrícolas y meteorológicas o sea aquellas sequías de corto y mediano plazo han afectado los rendimientos particularmente mucho antes del 60 que no hay tanta documentación pero sí en la actualidad por la amplia variabilidad interanual en cuanto a los asentamientos humanos las crecidas inundaciones más frecuentes han afectado a las poblaciones otra vez vuelvo a recaer sobre el caso de Santa Fe porque aquí estamos y ha sido muy icónico también con los extremos de precipitación crecientes y los caudales crecientes complicaciones del drenaje urbano suele suceder muy frecuentemente que el aumento de lluvias intensas no den suficiente respiro a las obras de drenaje que se han hecho quizás hace 40 años no teniendo en cuenta este aumento de las lluvias intensas y provocando negamientos bueno el caso de La Plata ha sido bastante extremo pero otros casos no tan extremos causan situaciones muy parecidas también además la gran variabilidad interanual produce sequías hidrológicas sequías extensas y muy importantes que en algunos casos producen escasez de aguas y alimentos particularmente donde el acceso al recurso es más complejo o difícil de gestionar finalmente toda esta tendencia a un calentamiento ha provocado un aumento de los efectos de las olas de calor e isla de calor urbana esto es bastante conocido también ahora bien qué puede pasar en los próximos años primero tenemos que saber qué es un escenario climático todas las predicciones se basan en escenarios climáticos un escenario climático se describe cómo se espera que las futuras actividades humanas alteren la composición de la atmósfera y en qué consecuencias van a modificar el clima global para ello tenemos que tener un concepto los escenarios climáticos van a estar definidos por un tipo de medida que es el forzamiento radiativo los cambios en los flujos de energía son cuantificados a través del forzamiento radiativo entonces un cambio en la radiación que es el calor entrante del sistema de un sistema climático es un forzamiento radiativo cuando el forzamiento es positivo se tiende a calentar el sistema mientras que uno negativo lo enfría o sea ustedes piensen a tope de atmósfera si el balance es entra más radiación de la que sale el sistema se calienta si sale más radiación que la que entra el sistema se enfría simplemente es un concepto básico en el que se basan los escenarios de concentración que el IPCC el panel intergubernamental de cambio climático ha definido y ahora les muestro los componentes del forzamiento radiactivo radiativo perdón la mayor parte de la contribución del forzamiento radiativo está dado por los gases de efecto invernadero con el dióxido de carbono el metano el hidróxido de nitrógeno y otros desde el 1750 esta parte fíjense que el componente antropogénico neto es el más importante en todo el calentamiento que se ha dado en el planeta a escala global ahora bien ¿cuáles son esos escenarios de forzantes antrópicos? son escenarios del forzante radiativo resultan de cambios en concentraciones y emisiones atmosféricas de gases de efecto invernadero como les decía recién y de uso del suelo que se simularon para el periodo 2006 2100 en el anterior informe del IPCC y ahora se van a simular del 2014 al 2100 también se llamaron escenarios de concentración o sí escenarios vamos a decirle de concentración representativos RCP por su sigla en inglés y estos valores 2,6 4,5 6 y 8,5 son el forzamiento que tendría según las emisiones en el año 2100 entonces hay tres tipos de escenarios fíjese estamos aquí ahora con un forzamiento radiativo de 1,8 más o menos sería en un escenario de mitigación o sea para llegar a 2,6 en el 2100 reduciendo y teniendo en cuenta las metas que se planteó en la agenda 2030 disminuir 2 grados y una concentración una emisión cero en 2050 donde empieza a disminuir la componente del forzamiento radiativo aún así llegaríamos al año 2100 con 2,6 de forzamiento radiativo y 490 partes por millón de dióxido de carbono atmosférico hay dos escenarios de estabilización si se lograsen estabilizar las emisiones con 4,5 y 6 de forzamiento radiativo watt por metro cuadrado y si los escenarios siguieran con un nivel muy alto de emisiones como viene hasta la actualidad el forzamiento sería en un escenario 8,5 o sea tenemos 4 escenarios 2,6 mitigación 4,5 y 6 de estabilización y 8,5 de nivel muy alto de emisiones ok qué pasaría en cada uno de esos escenarios según todos los modelos que se han usado para el último informe del IPCC en los cambios proyectados con respecto al periodo 1986-2005 la temperatura media de todo el planeta crecería entre 2,6 y 4,8 grados centígrados al 2100 en un escenario de 8,5 estas son las escalas del rango de varianza o de desvío llegando llegando a 4 grados de media y en un escenario de mitigación estaríamos en un grado un grado y medio de media variando de 0,3 a 1,7 o sea el aumento de la temperatura según todos los modelos del IPCC es incuestionable eso va a pasar el tema de definir los próximos escenarios y de ahí la importancia de los objetivos de desarrollo sostenible es cuánto bueno ha pasado también que los cambios el nivel medio del mar va a seguir si la temperatura aumenta probablemente se incremente el nivel medio del mar perdón entre 0,26 metros para el escenario menos perjudicial el escenario de mitigación y hasta 0,98 o sea un metro en nivel medio del mar para el año 2100 en el escenario de mayor emisión lo mismo pasaría con una retracción del hielo marino muy importante y una acidificación de los océanos que es otra de las consecuencias del cambio climático acá les voy a mostrar una pequeña animación que es muy linda de ver voy a ir traduciendo no se preocupen bueno el hielo marino es bastante conocido que en la zona del Ártico desde el 79 a esta parte que es cuando los satélites han podido observarlo se ha producido una retracción muy importante fíjense como va avanzando el tiempo en años y como el hielo del Ártico empieza a retraerse considerablemente a partir del año 2000 2005 perdiendo un montón de volumen esto es bastante gráfico impresionante ahora bien consecuentemente el nivel del mar si la totalidad del hielo de Groenlandia se derritiese es probable que llegue hasta 6 metros de incremento del nivel del mar esto pasaría en el sur del de Estados Unidos fíjense Miami todo bajo agua New Orleans todo bajo agua en el norte de Europa que es lo que sigue fíjense Amsterdam bajo agua aumentando aquí abajo el nivel del mar hacia el peor de los escenarios el delta del Amazonas es lo que sigue entre 1 y 6 metros fíjense como todo el delta estaría muy afectado por ese aumento y el sudeste asiático la mayoría de las islas del sudeste asiático también quedarían bajo el agua del mar aquí se muestra cómo es el cambio y el incremento de la distribución del dióxido del carbono a escala global en colores de amarillo a rojo van a ir viendo los cambios en verde es menos en amarillo a rojo es más aquí está la escala entre el 2004 y el 2014 van a poder ver cómo se incrementó la distribución del dióxido de carbono en todo el globo y particularmente en el hemisferio norte donde más se concentra por la continentalidad también es muy 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 marcado y la correlación con el aumento de la temperatura es bastante inequívoco ya pasó de verde a rojo bien marcado ahora bien cómo se han distribuido estos cambios que les mostraba recién fíjense en el sudeste de sudamérica entonces tenemos de aquí para allá temperatura de aquí para allá precipitación esto es cambios a mediados del siglo XXI cambios a fines del siglo XXI o sea 2046 2065 esta columna 2081 2100 esta columna este es el escenario de mitigación el menos peor si lo queremos llamar así y este es el escenario de altas de emisiones que es el menos favorable de todos y se seguiría emitiendo como hasta ahora entonces si se seguiría emitiendo como hasta ahora dijimos un calentamiento medio de 4 grados pero Amazonas tendría hasta 6 grados de aumento según los distintos modelos y en cuanto a la mitigación en esta zona tendríamos ya dijimos aproximadamente un grado pero llegando a hasta 2 grados a mediados de siglo en uno de los escenarios de alta emisión en cuanto a temperatura los cambios ya no son tan perdón precipitación los cambios ya no son tan claros obviamente porque es una variable más difícil de predecir y porque además es muy variable espacio temporalmente pero en el sudeste de Sudamérica se espera un aumento de la precipitación y en Centroamérica con bastante confianza se espera una disminución de la precipitación a fines de siglo vamos a focalizarnos ahora en un escenario medio dijimos los dos extremos en un escenario medio fíjense como se incrementaría el aumento de la temperatura del 2016 hasta el 2100 particularmente en el Amazonas y en nuestra región también estos cambios se ven reflejados en un escenario de mitigación con un cambio de hasta un grado en los dos escenarios de estabilización con cambios de dos grados y en un escenario de altas emisiones con cambios de cuatro grados en la temperatura en la precipitación como les mostré antes no hay un patrón de cambios tan marcado pero se esperan aumentos en nuestra región no tan considerables aquí se ve que el aumento sería de aproximadamente 20 milímetros en el peor de los escenarios no es tan considerable pero esto tiene una fuerte componente de variabilidad espacial y temporal que los modelos no pueden ver tampoco porque están parametrizados obviamente 4 menos 10 bueno acá les voy a mostrar rápidamente un trabajo que hemos hecho para seleccionar cuáles han sido los mejores modelos y en función de los mejores modelos ver cuáles han sido las proyecciones locales o sea todas las proyecciones se hacen combinando un grupo grande de modelos y sin hacer un estudio de cuáles son los mejores que representan el clima de determinada región entonces nosotros dijimos no, no usemos todos veamos cuáles fueron los mejores y veamos cuáles son las predicciones del ensamble de estos mejores modelos entonces evaluamos la habilidad de estos modelos para representar apropiadamente el clima actual e histórico de la región esta es la región donde hicimos foco que es la región más productiva de nuestro país evaluamos 25 modelos les muestro rápidamente aquí ven en el ciclo anual de temperatura como hay un rango bastante importante que se acota cuando elegimos los 9 mejores modelos hicimos un proceso de selección con aquellos que tienen mejores métricas estadísticas no importa cuáles para ver cómo determinaba el clima histórico y pudimos elegir ver que esos 9 modelos veían mucho mejor la temperatura y esto se ve en este gráfico que lo explico también rápidamente aquí tienen la correlación en radial fíjense que todos están entre 0.9 y 0.95 estos son los puntos de los modelos este es el punto de referencia de observación aquí ven el desvío estándar del observado y de todos los modelos y concéntrico al punto de observación los errores medios cuadráticos digamos cuanto más nos alejamos del punto de referencia peor es la predicción ¿ok? entonces temperatura es una cosa así es un diagrama de Taylor se llama en donde digamos podés ver varios parámetros todos juntos entonces si los ves bien cerca y concéntrico al valor es mejor digamos básicamente gráficamente es así entonces podemos ver que el ensamble de los 9 modelos mejora considerablemente la predicción y la correlación algo similar hicimos con precipitación donde bueno lógicamente todos los valores están mucho más lejos porque ya les dije varias veces que precipitación es mucho más difícil de ver por los modelos porque se tiene que parametrizar la mayoría de los procesos pero nuevamente fíjense como los dos ensambles mejoran considerablemente cada uno de los modelos individuales y el dos particularmente lo hace mucho mejor elegimos 7 modelos aquí estos modelos estos mejores modelos nos dieron también un aumento consistente con lo que habíamos visto a escala continental con un incremento de temperatura que va desde el 0,5 y 1 grado en nuestra región aproximadamente 4 grados pasando de 2006 a 2100 así y de modelo de mitigación estabilización a alta emisión o sea esto va creciendo así el peor de los escenarios al 2100 tendríamos hasta 4 grados de aumento en toda la región y en el mejor de los escenarios a 2100 tendríamos entre 1,5 y 2 grados que bueno es mucho pero dentro de lo malo que puede ser no es tanto en cuanto a precipitación no hay un patrón de cambio tan marcado si se ve que en el peor de los escenarios habría un aumento bastante importante al sur ok fíjense esto es 2100 en el peor de los escenarios y en el mejor de los escenarios aquí en el mejor de los escenarios habría un aumento de aproximadamente entre 25 y 50 milímetros que teniendo un régimen de 1000 milímetros no es tanto esto se ve más gráficamente en cuanto a temperatura fíjense que el aumento en el mejor de los escenarios en el de mitigación pasaría de 17 a 18 grados de media no es mucho un grado y en el peor pasaría de 17 a 21,5 una barbaridad en cuanto a precipitación los cambios no son tan marcados como dije antes habría un importante incremento no tan importante de 20 a 50 pero tiene un rango de desvíos bastante más amplio lo paso rápido porque ya es bastante conocido acá voy a hacer una breve reseña en esta última media hora ¿Claudia está bien? ¿Sí? ok de las metas del objetivo de desarrollo sostenible que el 13 está vinculado al clima de la vulnerabilidad y los riesgos claves en esta zona de Sudamérica y de las medidas de adaptación y mitigación entonces evidentemente el cambio climático ha sido producido por un estilo de desarrollo no sostenible ¿sí? evidentemente entonces hay una cuestión muy importante que es generar nuevos consensos sociales para redireccionar hacia el desarrollo sostenible esto se ha dicho esta mañana bastante y con muy buen objetivo digamos entonces en función de esto se han la organización de las Naciones Unidas ha presentado una agenda para el año 2030 en donde se dio un acuerdo entre los países para alcanzar unas metas económicas sociales y ambientales para ese año y se desarrollaron 17 objetivos de desarrollo de desarrollo sostenible en esos 17 objetivos hay algunos que están más vinculados a la cuestión climática a la salud y al bienestar a la energía asequible y no contaminante y particularmente hay uno que es la acción por el clima que es el objetivo de desarrollo sostenible 3 este objetivo tiende a adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos y tiene 3 grandes ejes que son fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas estratégicas y planes nacionales y mejorar la educación sensibilización y la capacidad humana institucional respecto de la mitigación y adaptación que ya vamos a ver bien cuál es la diferencia entonces la convención marco de las Naciones Unidas para el cambio climático en el acuerdo de París han logrado un acuerdo muy importante en 2015 también junto con la Agenda 2030 en donde se plantean metas de mitigación y adaptación y las contribuciones nacionales de los países cuyos dos más importantes objetivos son estabilizar las emisiones de dióxido de carbono al menos lograr esos escenarios en el medio que habíamos visto con un aumento menor a los 2 grados en la temperatura media global y lograr incorporar a estas contribuciones nacionales y con el acuerdo de los países medidas de adaptación ahora bien qué sucede en América Latina y esto me parece que es muy importante también la CEPAL ha establecido tres componentes claves de lo que es el cambio climático en América Latina el primero es la paradoja temporal el cambio climático está ahora o sea los efectos del cambio climático los estamos viendo ya hoy si bien todos los escenarios se proyectan para el 2100 hay una paradoja temporal digamos lo estamos proyectando para muchos años en adelante pero el cambio climático cercano es el que más necesitamos para planificar ¿sí? hay una condición asimétrica que considero que es la más importante de todas las componentes del cambio climático en América Latina que es las emisiones de América Latina en el mundo representan el 8% China y Estados Unidos tienen el 40% bastante importante ¿no? ustedes saben por qué a ver un habitante de países ricos emite 38 veces más dióxido de carbono que uno de países menos desarrollados ¿sí? y también hay una doble inequidad ¿a qué refiere esta doble inequidad? que la menor proporción de los habitantes de América Latina que tiene acceso a la mayor parte de los recursos es la que más capacidad de adaptación tiene a estas medidas de cambio climático la mayor proporción de habitantes de América Latina de menores recursos son los que menos acceso tienen a todas las medidas de adaptación y de mitigación al cambio climático es una componente muy importante también entonces hay una necesidad de focalizar en adaptación mitigación y encontrar los riesgos claves porque no sí América Latina es una región bastante homogénea que me gustó lo que se dijo esta mañana en cuanto a sí pero además en cuanto a cultura y eso es muy importante en cuanto a la creación de acuerdos ¿sí? y yo creo que hay un potencial bastante importante en el desarrollo e implementación de estrategias sistemáticas de adaptación para incluir componentes no climáticos institucionales sociales ambientales de capacidades financieros políticos para hacer frente al cambio de la variabilidad climática entonces yo acá le voy a dejar dos conceptos presten atención porque es preguntable también ¿cuál es la diferencia de adaptación y de mitigación? ¿vieron que les tiré los tips de lo que les voy a preguntar? entonces ¿qué es adaptación y qué es mitigación? la adaptación es un proceso de ajuste al clima real o esperado y sus efectos moderando o evitando el daño o explotando oportunidades beneficiosas ¿sí? o sea estoy haciendo medidas de adaptación hacia algo que ya se dio las componentes o las formas de adaptación podrían ser sistemas de alerta temprano sistemas eficientes de monitoreo y de pronóstico e implementar eficientes sistemas de gestión integrada de recursos círicos elaborar y llevar a cabo planes de ordenamiento territorial todas son medidas de adaptación ahora bien mitigación es la intervención humana para reducir las fuentes o los sumideros o mejorar los sumideros de gases de efecto invernadero o sea por ejemplo crear energías renovables impuestos sobre el dióxido de carbono transporte eficiente son todas medidas de mitigación ¿ok? o sea la mitigación se ocupa de las causas y la adaptación aborda los impactos ¿está bien? ¿está clara la diferencia? ok una pregunta menos entonces también les dije que vulnerabilidad tenía un factor muy importante en cómo entendemos esta temática a ver ¿cómo se entiende vulnerabilidad? y Guillermo dijo algo también haciendo el mezcla no sé cómo se dice bueno la conjunción de la amenaza con la vulnerabilidad se determinan los riesgos la vulnerabilidad es función de la exposición la susceptibilidad o fragilidad de la sociedad o del sistema socioecológico ¿sí? y de la resiliencia o sea la capacidad de anticipar la capacidad de hacer frente al evento y la capacidad de recuperarse luego del evento ¿sí? estas dos componentes determinan lo que es riesgo ¿ok? entonces un grupo de científicos ha determinado cuáles son los riesgos claves en América Latina en particular entonces en estas gráficas lo explico bastante simple de manera simple tenemos el riesgo clave en esta columna las acciones de adaptación y perspectiva que se podrían generar cuáles son los factores climáticos que influyeron en el riesgo clave y en estas barras ustedes tienen el nivel de riesgo que es la barra completa hasta acá es el nivel de riesgo actual ¿sí? y hasta acá se podría reducir si aplicamos las medidas de adaptación ¿ok? esto en el presente en el near term o sea en el cambio climático cercano y en el cambio climático a fines de siglo ¿sí? fíjense por ejemplo en este riesgo que es la disponibilidad de agua en regiones semiáridas y dependientes del derretimiento de los glaciares y Centroamérica que se habló esta mañana uno de los riesgos claves y las inundaciones en áreas urbanas y rurales debido a precipitaciones extremas estos riesgos tienen alta confianza ¿sí? ¿cuáles son las acciones de adaptación que se podrían mejorar para hacer frente a estos riesgos? gestión integrada de los recursos hídricos indudablemente gestión de las inundaciones implementando eficientes sistemas de alerta temprana pronóstico del tiempo y de caudales ¿sí? ¿cuáles son los factores que influyen la tendencia al calentamiento la tendencia a la sequía por esta variabilidad junto a las precipitaciones intensas y la cobertura nival en las regiones del derretimiento de los glaciares fíjense cómo el riesgo ahora está en niveles medios pero podría incrementarse a niveles muy altos ¿sí? hacia fines del siglo y el potencial de reducción con las medidas de adaptación se mantiene bastante constante porque está bastante claro ¿sí? estas son las medidas de adaptación y esto es lo que se podría hacer para reducir estos niveles de riesgo hay otro riesgo con una confianza media ya pero que es muy importante también en América Latina que es el decrecimiento de la producción y calidad de alimentos ¿sí? ¿cuáles son las medidas de adaptación? desarrollo de nuevas variedades de cultivos más adaptado al cambio climático aquí se está haciendo bastante ya con genética para por ejemplo sequías o genética o mucho desarrollo de fertilizantes uso de modelos climáticos en planificación sistemas de seguros compensación de los impactos económicos del cambio de uso de suelo uff sería lindo ¿no? fortalecimiento del conocimiento de los sistemas y prácticas tradicionales de los pueblos originarios saben mucho y habría que escucharlos más también fíjense cómo implementando estas prácticas sería posible reducir considerablemente un nivel de riesgo muy alto al 2100 hasta un nivel medio y ahora estamos en un nivel medio a muy alto también otro de los riesgos claves es la propagación de enfermedades vectoriales en altitud y latitud con confianza alta bueno nuestra zona lo tuvimos sobre todo con el dengue que es una zona que hace 20 años no había y ahora ya es casi endémica entonces desarrollo de sistemas de alerta temprana para el control y mitigación de enfermedades y el establecimiento de programas para extender los servicios públicos básicos de salud nuevamente los niveles de riesgo ahora son muy altos pero existe un potencial para disminuir estos riesgos implementando correctas medidas de adaptación a ver qué supone que es la adaptación es pasar de lo inevitable a lo sostenible suena lindo decirlo es bastante difícil de hacerlo pero yo creo que en América Latina los procesos de adaptación o la implementación de los procesos de adaptación eficientes pueden conllevar a beneficios importantes ya que su costo lógicamente se encuentra por debajo de los impactos esperados y las obras de adaptación pueden dinamizar las economías regionales que sería una muy buena noticia para América Latina implementar políticas que tengan en cuenta medidas de adaptación y puedan dinamizar las economías y reducir la brecha de la que hablábamos hoy entonces la adaptación puede reducir riesgos beneficiar a los más vulnerables y es un motor de desarrollo entonces es indispensable incorporar en las estrategias de desarrollo sostenible procesos oportunos y eficientes de adaptación fíjense como las contribuciones nacionales tienen en cuenta mitigación en energía por ejemplo adaptación en el sistema agropecuario y sobre todo en los recursos hídricos medidas de adaptación muy importantes que son la cantidad de veces que se nombran o que se tienen en cuenta en las diferentes contribuciones esta gráfica es lo que muestra y ya para terminar entonces es más un mensaje ¿estoy bien? bueno perfecto el desarrollo sostenible ante el cambio climático ya lo dijimos una apropiada administración de los riesgos desarrollar una estrategia de inversiones y políticas de acompañamiento que permitan hacer sostenible el crecimiento económico conformar una red de protección universal que disminuya la vulnerabilidad y avanzar los procesos de adaptación y si tenemos en cuenta que una instrumentación exitosa de las contribuciones nacionales requiere de cambios importantes en política pública materia económica fiscal ambiental regulatoria tecnología de inversión institucional puede ser un motor para el desarrollo en América Latina y ojalá así lo sea eso es todo muchas gracias muchas gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.